Bueno, pues hablamos ahora en el tenderete aquí en Radio Chipiona de la noche de las flores iluminadas. Esas velas que hemos visto en la noche de San Juan, que por cierto hizo un vendaval. Y estamos con el concejal delegado de Juventud, que es quien organizó ese evento, Frank Eri. Buenos días, Frank. Hola, buenos días, Juan Carlos. Contratiempos, ¿no? Contratiempos que ante el tiempo, nunca mejor dicho, ahí nadie manda. Pues sí, como tú bien dices, ahí nadie manda. Tuvimos algunos contratiempos, pero bueno, al final salió bien, gracias a Dios. Se pudo hacer, no como pensábamos desde un principio, por eso mismo, porque ahí no manda nadie, yo estaba continuamente a ver si cierran las ventanas del aire para que no entre más. Pero bueno, bien, también tenemos el inconveniente por la situación de la que estamos pasando. Todos los bares, los restaurantes cerraban a las 12, entonces queríamos que ellos también disfrutasen por lo menos un tramo, un pequeño tramo de esa velada, por decirlo de alguna manera. Y estábamos con la prisa de que encender las velas para que la gente paseara a la vez y tomase en arco en los distintos locales del centro. Y era eso, saltó un viento de loco. Aquí íbamos poniendo las velas, incluso las velas se iban desplazando de sitio, que era una auténtica locura. Pero mira, ya después, gracias a Dios, se aplacó un poquito el aire. Nosotros intentamos varias veces, estuvimos varias veces intentando encender todas las velas, iban apagando algunas, otras cuantas se quedaban encendidas. Y ya los viandantes, ya los ciudadanos, iban paseando y veían que la vela se había apagado y ellos mismos iban encendiendo las velas del centro. Y la verdad que eso fue un acierto porque luego cuando se aplacó el viento se vio precioso la calle Fray Bardomero, la Juan Carlos I, Agustina Dragón. La verdad que se vio muy bonito y me ha dado mucha alegría, mucha satisfacción es ver muchas fotos en los estados de gente de aquí del pueblo que echamos fotos con las velas, con las flores. Y la verdad que sí, pensamos que ha tenido ese acierto. El objetivo se ha cumplido, ¿no? El objetivo se ha cumplido, se ha cumplido. No a tan gran escala como pretendíamos por la situación meteorológica que había en ese momento, pero sí que con muchas ganas de que para el año que viene sea mejor incluso. Porque la noche de San Juan, sabemos todo, con las hogueras, que este año no se ha podido realizar, pero sí hubo ese castillo de fuego artificiales y esa música del Festival Bajamar, acompañado de lo que organizaba la Delegación de Juventud, pues era un complemento que yo creo que incluso se puede, si la delegación es oportuna, lo creen así, hacer el año que viene si hubiese hogueras, porque una cosa no tapa la otra, ¿no? Yo pienso que se pueden compatibilizar ambas cosas, incluso varios eventos en esa misma noche, porque date cuenta de que incluso no habiendo hoguera este año, ha habido lo que me estás diciendo de los DJs en la balconada, que fue totalmente también un acierto por la Delegación de Cultura, luego los fuegos artificiales desde fiestas, y la verdad que han sido varias alternativas que no hemos tenido a los chipioneros y chipioneras aburridos en ese día, ahí está. Entonces, creo que son actos que se pueden compatibilizar perfectamente, porque poniendo cada cosa en un horario distinto y que la gente vaya circulando por el centro del pueblo y por distintas zonas, esto también es de mucho agrado, el ver a la gente en distintos puntos de chipiona disfrutando de esa noche. Claro, de eso se trataba, ¿no? De reactivar un poquito el centro y el comercio, sacar a la gente a la calle, quiera que no, bueno, pues muchos se habrán beneficiado de esa noche, esos negocios que han podido también tener bastante ambiente por esa zona, ¿no? ¿Se podría ampliar esto el año venidero a otras calles, a otras...? Esperemos que sí, no vamos a hablar muy alto, porque no sabemos nada, estamos saliendo de lo que estamos saliendo ahora mismo y yo siempre soy muy precavido respecto a eso, ya habiendo conocido lo que estamos conociendo, no me gusta anticipar mucho las historias. Pero sí que es verdad que lo que está diciendo los mismos comercios también y desde aquí agradecer a todos los comercios del centro, incluso los hoteles de aquí del centro que han estado adornando sus fachadas, incluso los veladores de los mismos bares y restaurantes y la verdad que ellos estaban muy contentos y estaban muy predispuestos a la colaboración. Y asimismo lo queremos volver a realizar para el año que viene, si hay más colaboración ciudadana, pues nosotros perfectos, tenemos a localidades vecinas como la famosa noche de las velas de BG, que incluso los mismos ciudadanos son los que colocan sus velas, también las encienden, por eso mismo, por esa misma razón, todo ese municipio se llena también de velas. Entonces mira, oye, que también hay que fijarse en los municipios cercanos para coger ideas buenas, claro está, porque por esa regla de tres, entonces no existiría la feria, no existiría el carnaval porque si hay feria en Sevilla, ¿cómo la va a ver aquí? ¿Sabes lo que te digo? Entonces por esa regla de tres lo veo muy acertado y algo muy bonito que hacer aquí en Chipiona, que tenemos la ventaja de que tenemos plazas muy bonitas, calles muy bonitas, los comercios que colaboran, que se ofrecen mucho, oye, ¿por qué no? Y luego también, ¿qué mejor sitio y municipio que Chipiona? Claro, de la flor cortada que tenemos, lo de flores que tenemos, pues hay que sacar esa flor a la calle, los balcones, yo creo que esto es un inicio que puede cuajar y que desde Juventud se va a seguir apostando por esto. Sí, pensamos que esto puede cuajar y muy bien, y los chipioneros y las chipioneras somos así, que como veamos algo de que nos gusta y de que dé buen resultado, somos muy pesados, pero en el buen sentido de la palabra intentamos de llevarlo a cabo muchas veces. La mejor forma sería que el año que viene se complementara con lo que he dicho, con la hoguera, esa es la señal de que estamos todos ya... Ahí está, eso sería estupendo, eso sería fenomenal de que pudiese haber hoguera, que estamos convencidos totalmente de que así será. Bueno, el carnaval nos va a decir si sí o si no. El carnaval ya tenemos una fecha, con lo cual a ver si no sufrimos ni nada ante el caos y podemos seguir hacia adelante. Bueno, pues Keri, muchísimas gracias y que vaya todo bien en la delegación. Y antes de terminar, si me permite, quería agradecer eso a todos los comercios que han estado colaborando, Mercedes Rivera también y Papi, que estuvieron en la plaza también amenizando la velada. Que Mercedes también tuvo sus contratiempos, la pobre. Sí, también tuvo sus contratiempos con la música y todo el jaleo. Para que vea que todo se puede solucionar, incluso yo creo que vino hasta mejor, porque una vez que finalizaron los fuegos, bueno, pues sí. La gente como que venía de vuelta y se paraban allí y disfrutaban de otros átomos también. Y la verdad que sí, que no hay más que por bien no venga. Está bien no pisar un átomo en otro, claro. Y nada, y eso, y darle la gracia también a los distintos colaboradores, Rivera, Lola Flor, que han estado colaborando con nosotros también, con el taller de decoración floral, que son los que expusimos en esa noche de las velas. Y nada, desde aquí, pues agradecer a todos los ciudadanos que estuvieron paseando por las calles de Chipillona y colaborando, encendiendo las velitas también y todo el jaleo. El taller que va a tener más ediciones también, por cierto. El taller, esperemos que tenga más ediciones. Porque fue un acierto y se quedaron gente fuera, la verdad que sí. Bueno, pues estamos pendientes de todo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias.